¿Conoce usted? ¿Cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas zonas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo. La cabildo de la Casa de Gobierno del Pueblo Aruaco denuncia amenazas en su contra y le exigen que renuncie al cargo y abandone el municipio de Pueblo Bello. Para el día 30 de octubre fui víctima también de unos disparos que se me hizo, se colocaron las respectivas denuncias ante la fiscalía. Para el día de ayer recibí una llamada donde también me dejaban tres días para abandonar todos los procesos y abandonar el municipio. Me encuentro preocupada porque no solamente estos actos se están reflejando en contra mía sino a todo el equipo de Casa de Gobierno. Y en su momento también las lideresas fueron amenazadas. Entonces le pido a todas las instituciones del Estado, a quienes les competen, de que haga una investigación frente a estos hechos. Adriana Milena Montero Vidal fue capturada en el barrio Oasis de Valledupar presuntamente por apuñalar a una joven de 24 años. De acuerdo a las autoridades, Montero Vidal, de 30 años, agredió en la zona lumbar a la víctima que fue remitida a un centro médico de Valledupar. Un docente de matemáticas con 26 años de experiencia aspira a la dirección departamental de Aducesar. Queremos llegar porque consideramos que debemos aumentar ese rango de trabajo que teníamos en el municipio de El Paso para poder implementarlo en todo el departamento del Cesar. Hoy hay que permitir un cambio para poder lograr esas ideas para una mejor lucha. La concertación, la conversación, permitirá conseguir para los maestros grandes beneficios y consideramos que es el momento preciso. Invito a que cambiemos la forma de lucha invitándote a votar por el número 11, Gustavo Palacio Martínez. Familiares de un preso de la cárcel judicial de Valledupar denuncian que éste está siendo extorsionado para no recibir agresiones físicas por parte de otro recluso en el patio 2. Él tiene que entender también la situación porque él supuestamente tiene plata y los otros no, y este Carratico le está pegando porque no paga la cota, son 25 mil pesos. Y a veces uno es familiar, yo no tengo como Carratico para estar los domingos porque son todos los domingos que paga. Cuando uno a la hora de la visita ya sale a las 2 y media de ahí, ya a las 4 o 5 que si no paga, es golpe tabla que le da. Él se llama Leonardo Fabio Gámez. Él fue ya de la judicial, tiene 5 años. En diferentes poblaciones del departamento del Cesar, la abogada Surel Hispana se encuentra trabajando en varios proyectos sociales. Nosotros estamos liderando una iniciativa social llamada Soñemos por Todos. ¿Quiénes la integran primero para que la gente se entere? Todas las personas que tengan la vocación grande de servir. El objetivo principal es poder llegar a demostrar que sí se puede servir y servir con el alma sin necesidad de robar ni desviar los recursos. Cuando la plata no se roba, la plata alcanza. Mensaje, si un grupo pequeño, que en estos momentos somos 400, recoge plata y recoge y da y alcanza a donde los municipios que llevamos, qué se puede hacer cuando la plata no se roba. Comprarle una casa a la mujer que le dio la vida fue uno de los sueños que le faltaron por cumplir a Dubán o Valle Quintero, soldado oriundo de la Jagua de Ibirico que falleció en el accidente aéreo en Medellín. En el siniestro también perdió la vida otro militar jaguero identificado como Jorge Cantillo Martínez. En los próximos días se tiene previsto que arriben a la Jagua de Ibirico los restos mortales de los uniformados que murieron calcinados. El personero de Valle de Upar se refirió al tema de hacinamiento existente en la permanente central de policía. La personería colocó, impetró una tutela favorable. Hace ocho días salió favorable una modificación y salió nuevamente confirmada para la personería pero en tiempo que antes, y lo reconozco, eran unos tiempos muy pocos porque en la cosa pública se necesita buscar esos recursos y por ende se necesitaba que el señor juez de segunda instancia en tiempo de dos meses lo colocó a seis y lo que estaban a seis lo colocó a un año para que la administración municipal, el señor alcalde, el secretario de gobierno municipal pues así busquen los recursos y la ampliación. La Secretaría de Cultura Departamental estará visitando esta semana los municipios de Astrea, El Paso, Chiriguanachi, Michagua y Pailitas dictando talleres de arte dramática. Para que aprendan en la formación de arte, de teatro todo lo que es referente a la danza algo muy distinto que los municipios y las comunidades nos pedían porque estaban acostumbrados a que todo era música ahora quieren entrar a explorar esa parte de la formación actoral y la formación artística. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina